¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde constantemente estamos subiendo diferentes videos de juegos NFT Que están saliendo hoy en día, lo que son airdrops o también proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y queremos compartirlos aquí con todos ustedes Así que de plano quiero pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén atentos de todos estos próximos videos que vamos a estar subiendo Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos hoy les traigo una actualización de este grandioso juego Y es que ellos van a pasos agigantados Metiéndole todo el contenido posible a este gran proyecto Así que vamos a ver una introducción de su actualización Y es que nada más y nada menos Ya va a salir pronto lo que es Illuvium Overworld Que es un juego de aventuras en tercera persona Donde podremos coleccionar Illuvials ¿Verdad? O criaturas de este planeta Consta de una serie de regiones que los jugadores pueden explorar a su antojo Al llegar a una región hay que explorarla en busca de recursos Pero eso no es todo Debemos explorar y sobrevivir a 7 regiones espectaculares en un mundo destrozado Debemos descubrir y capturar cientos de Illuvials Que deambulan por este extraño planeta Así que tendremos muchos Illuvials por capturar Para reunir nuestro gran equipo Bien como pudieron notar Va a salir lo que es Illuvium Overworld Es muy pero muy interesante lo que es Esta parte o este juego Que es dentro del mismo Illuvium Arena Que fue el que traje anteriormente ¿Verdad? Y básicamente vamos a poder descubrir Como lo que estamos viendo ahora Estas regiones Poder capturar lo que son Esos diferentes Illuvials o criaturas Para luego lanzarnos a la arena de batalla Y combatir entonces contra otras personas del mundo Como podemos ver acá Podemos explorar lo que son las regiones Que vemos que es un mapa bastante extenso como se ve Y me gusta porque se ve como tipo Fortnite Ya que han jugado Fortnite acá Pueden notar que el juego de Overworld se ve bastante Pero bastante llamativo Acá tenemos los diferentes Illuvials ¿Verdad? O criaturas Que van a estar disponibles Para todos dentro del juego Sin embargo quiero mencionarles o recordarles Que este juego Que este juego ¿Verdad? Esta en Epic Games Y aparte de eso Todo lo que lo descarguen Pueden disfrutar De lo que es su Su ranking ¿Verdad? Semanal Donde se va a poder Se va a poder estar participando Por las diferentes recompensas Que van a ser distribuidas Ellos las reparten semanalmente Como mencioné también en el video anterior Y acá ¿Verdad? Están los que van a poder ganar Cada uno De los participantes Tenemos desde el ranking 1 Hasta el 1000 ¿Verdad? Y entre los primeros Obviamente el primero va a ganar 9 Obviamente va a ganar mucho dinero Porque el token está casi 100 dólares Si nosotros lo buscamos acá ¿Verdad? Vemos que está casi 100 dólares 99.97 O sea que básicamente El primero se puede ganar Casi 1000 dólares Sin embargo Obviamente es muy difícil Estamos Conscientes de eso Pero Desde el 51 Hasta el 1000 Si jugamos bien Porque el juego Es totalmente free ¿Verdad? Entonces Podemos Combatir en esa arena ¿Verdad? Con las diferentes personas Con diferentes tipos de iluvials Podemos Crear nuestro mazo ¿Verdad? Y enfrentarnos Totalmente gratuito Entonces Supongamos que quedemos En los últimos Del 501 al 1000 Vamos a estar ganando 0.08 Si nosotros lo colocamos Al día de hoy Son Casi 8 dólares Que no caen nada mal ¿Verdad? Entonces Les quiero recordar Eso ¿Verdad? Para que estén atentos Y puedan descargarse Este grandioso juego Para así participar En lo que es Su ranking semanal Hay que aprovechar ¿Verdad? Que todavía está activo Este método Deluvium Arena Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Voy a hacer un video corto Pero es una actualización De este grandioso juego Y si fue así Dejenme un like Suscríbanse al canal Que me ayudan bastante Dejen algún tipo de comentario De alguna pregunta Que ustedes tengan En cuanto al proyecto O si quieren que les traiga Algún proyecto en específico Que yo pueda investigar ¿Verdad? Que yo pueda indagar Y traérselo Acá A ustedes Así que Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!